20 Cosas que debes de saber de Elegwa. 1. El Ewa, es el dueño de los caminos y el destino, es el que abre o cierra el camino de la vida, prosperidad, felicidad, suerte o desgracia el incluso puede determinar sobre las influencias de otros muertos. 2. Su nombre significa el mensajero príncipe. 3. Los no iniciados o alejos deben recibirlo o consagrarlo como primero. 4. Se convierte en un guerrero temible, y feroz cuando se une a Oguni o Shosi, nada lo detiene. 5. En la naturaleza está simbolizado por las rocas. 6. Es considerado el mensajero fundamental de Olofi. 7. Las ofrendas principales a Elegwa son pescado, jutía ahumada, maíz tostado, coco, manteca de corojo, aguardiente, tabaco, dulces y caramelos de todo tipo. 8. Sus colores son el rojo, y el negro por lo que sus cuentas son rojas y negras y se alternan entre ellas. 9. Su familia en un camino fue hijo de Okuboro y Añagi, reyes de la región de Egvá y en otro, de Obatalá y Yembo, hermano de Dada, Ogún, Hochosi y Osún, y hermano ejemplar de Shangó y Orunmila. 10. Vive en la mayoría de los casos detrás de la puerta, cuidando el hile de quien lo posee. 11. Como parte de la transculturación, cada santo adoptó el nombre de un santo católico Elegwa, adoptó el nombre de San Antonio de Pauda en algunos lugares, y en otros el santo niño de Atocha. 12. Se le saluda dando tres toques en el suelo delante de él. 13. Los hijos de Elegwa son inteligentes y hábiles, pero poco escrupulosos. Son habladores y pueden vender hasta lo imposible si se les deja hablar. Son mujeriegos y poco caseros, les gusta la calle. Se inclinan a la corrupción, el timo, la estafa y las intrigas políticas, lo que les garantiza el éxito en la vida. 14. El objeto de poder de Elegwa es un garabato de un gajo de guayaba. 15. Su número es el 3, y su día de la semana es el lunes, y su fecha de celebración es el 13 de junio. 16. Dentro de las funciones más importantes que tiene esta deidad es la de ser mensajero de los dioses, si él lo quiere, nada de lo que se le ofrenda a estos les llega. 17. Forma una trilogía con Oggunio Shoshi muy poderosa. 18. Se dice que Elegwa tiene 21 caminos, aunque algunos sostienen que son 101 o más. 18. En cada uno de ellos tiene una característica o responsabilidad diferente relacionada con el lugar de la casa o la naturaleza donde vive. 19. Se atiende los lunes, antes de las 12, se lava a Elegwa y le tiene un rato expuesto al sol, y así ya dispuesto a recibir su comida. 20. Se derraman en el suelo ante él, tres chorritos de agua de ritual y se dice. 21. O mi Tuto, Ana Tuto, Tuto Ocan, Tuto Laroye, Tuto Elei. 22. Se le habla, se le pide salud, suerte, dinero y prosperidad y se le reza, dueño de todas las cuatro esquinas, mayor del camino. 23. Padre mío, llévate lo malo para que pueda caminar con salud, que no haya enfermos, que no haya pérdida, que no haya revolución, que no haya muerte, en el nombre de todos, le doy gracias Padre mío Elegwa. 24. El baile de Elegwa, dará brincos y se contorsionará, haciendo muecas infantiles y jugando como los niños. 25. Algunos de sus movimientos pueden ser muy eróticos. 26. Le hará bromas a la audiencia, y podrá desaparecer de la vista para aparecer en el momento menos esperado. 27. Un paso característico es pararse en un pie y dar vueltas rápidamente. 28. Siempre se le dará un garabato, lo utilizará para hacer mímica de abrir un camino a través de una tupida vegetación. 29. Los otros danzantes imitarán sus movimientos, individualmente o en grupos en contra de las manecillas del reloj. 30. Gracias por estar con nosotros. Si te ayudo esta información darle me gusta, y suscríbete al canal para que te mantengas informado. 30. Gracias, bendiciones para ti y toda tu familia y hasta el próximo vídeo. 31.